suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas somos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del brutal partido que hemos jugado esta noche y que hemos ganado fuera de casa contará la vez por un gol a tres todo el equipo ha estado genial he visto un barça muy sólido todos los jugadores han dejado la pie en el campo y naturalmente ha sido una victoria más que merecida me sorprende que xavi haya decidido ahora poner a christensen de pivote sabiendo que defensa danés ya ha jugado en varios partidos con la selección danesa en esa posición y lo ha hecho de maravillas sabiendo que el problema del barça de este año es que no tenemos pivote después de la marcha de busquets al inter miami olio romeu no ha cumplido y xavi no quiso probar a christensen hasta el día de hoy y hoy se ha visto claramente que la clave de la brutal victoria de hoy en el campo del árabes ha sido la posición de christensen en el pivote defensivo es más el mismo xavi ha reconocido en la primera entrevista que vio nada más terminar partido que el danés ha estado espectacular en esa posición de pivote yo referente a este tema pues me siento cabreado porque xavi tiene que esperar hasta ahora hasta perder todos los títulos salvo la champions que ojo tenemos equipo para luchar por la orejona hoy se ha visto que el barça tiene equipo para competir por la champions ha esperado hasta ahora y no ha aprobado a christensen antes mucho antes de pivote todos los aficionados youtubers etcétera hemos estado diciendo por activa y por pasiva porque xavi no quiere probar a christensen en el pivote defensivo referente a lewandowski pues hoy se vio claramente que no está acabado como afirman muchos culés totalmente injusto yo ya lo dije varios vídeos anteriores cuando el barça juega bien lewandowski se sale como cualquier delantero del mundo cuando el equipo está mal pues obviamente el delantero no le llegan balones y no marca y hoy lewandowski aparte de jugar un partido espectacular pues ha sido clave abriendo el marcador con ese auténtico golazo hemos visto hoy a un espectacular mundo gan asistencia lewandowski y golazo el segundo hubar sí parece un defensa de 30 años y la min llamar pues es un genio es un genio es que el barça con la ninja mal tiene el futuro asegurado dentro de dos años este chaval y si no tiempo al tiempo la ninja mal va a ser el mejor jugador del mundo y luego víctor roque pues nada más entrar la enchufa 9 nato auténtico killer va a hacer historia en la liga tigrinio y la expulsión pues ha sido un auténtico robo esta liga está adulterada esta liga está manipulada y adulterada vamos a ver cómo puede el árbitro por cierto a mí no me sorprende martínez muera es presidente de la peña madridista de alicante ese señor que arbitró el partido de hoy y que expulsó a tigrinio injustamente lo ha visto todo el mundo y tan siquiera lo toca ni le toca al otro jugador del alaves lo estaba deseando estaba deseando expulsar a víctor roque para que el barça pierda el partido pero le ha salido el tiro por la culata hemos ganado ni robándonos ya ni robándonos hemos perdido el partido de hoy por cierto ya había dicho la rueda de prensa que la entrevista que lo van a recurrir y seguramente le van a le van a tener que quitar la roja porque si no es que para para salir a la calle a protestar vamos vamos primero con mi reacción del partido he disfrutado pero finalmente martínez muera me dio por saco vamos a por ello gol tiene que ser titular tiene que ser titular tigrinio tiene que ser titular vitor roque acaba de marcar el 3 a 1 sentenciando el partido lo tiene que poner titular xavi es injusto injusto que ponga a ferran siempre no ponga este chaval de verdad es que vamos plumero máximo no tío roja vitor roque tío no vamos a ver tío vamos a ver vamos a ver nos tienen que robar siempre nos tienen que robar el árbitro se ha inventado una tarjeta hoy tiene que ver en el bar donde está la roja tío pero si no hay ninguna roja hostia que robo tío hostia escándalo tío escándalo robo monumental al barça escándalo vaya atraco al barça mejor me callo vaya atraco que vergüenza de árbitro tío es que es que me van a bloquear el vídeo de verdad me voy a callar me voy a callar porque me van a bloquear el vídeo final del partido victoria más que merecía del barça por un gol a tres en campo de alabés partidazo en mi opinión de nuestro equipo hoy igual que critico mucho al barça cuando lo hace bien lo tengo que reconocer y hoy lo dije me ha gustado el equipo quizás el poner a christensen como pivote pues ha cambiado la dinámica quizás un poco tarde también pero bueno como dice refrán no hay mal que por bien no venga y ojo queda la champions queda la champions y hay plantilla para luchar por la champions y se defende cada arbitraje pues esta liga está adulterada esta liga está adulterada un auténtico robo al barça hoy ni robándonos ni robándonos hemos perdido hoy una auténtica vergüenza lo que está pasando en esta liga no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial o sea la gente en china que ven los partidos de la liga que te vas a querer vender la liga en china eeuu japon etc ven el robo de hoy al barça y cambian de canal ahí lo dejo forza barça y vamos a seguir luchando vamos la verdad es que el arbitraje de Munuera hoy ha sido una puta vergüenza y sabéis por qué Vito Roque fue expulsado contra el Árabes sabéis por qué porque no juega en el Real Madrid ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal acaban de soltar la bomba en Inglaterra una fuente británica muy importante asegura que el Barça ya tiene prácticamente cerrado el acuerdo con un brutal entrenador de la Premier League se trata de nada más y nada menos atención del mejor entrenador del mundo y de la historia del fútbol Pep Guardiola la misma fuente afirma que Pep Guardiola abandonará el Manchester City a final de temporada para volver a su casa al Barcelona a la próxima temporada Guardiola va a hacer una limpieza histórica en el Barça al próximo verano es decir los Rafinha Ferran hasta Lewandowski etcétera todos fuera van a ser vendidos y va a construir una plantilla totalmente imbatible basada en los canteranos y los nuevos fichajes que va a pedir el de San Pedro en el próximo mercado veraniego esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.